Música Pues me parece que ha sido un espacio súper interesante y enriquecedor. Creo que es una manera de abordar el tema de la memoria que sale de lo común, de lo que estamos acostumbrados, de la manera en todo caso en la que yo crecí, en la que conocí el tema de la memoria, nunca lo había abordado desde este enfoque y me parece que también es refrescante. Tiene muchos elementos que tanto las asociaciones de víctimas como los activistas y las activistas de derechos humanos hemos estado buscando desde hace tiempo, que es un espacio para la memoria y para hacer como esa revisión de la historia y del conflicto armado en nuestro país. Música La oportunidad es porque las personas conocerían de lo que sucede, de lo que ha sucedido en nuestro país, de toda la historia que se va creando a través del tiempo y que muchas personas desconocen. El hecho de contar con actores que trabajen en instituciones gubernamentales, en instituciones de organizaciones de sociedad civil, en organizaciones de víctimas y también investigadores independientes, permite generar diferentes visiones de cómo llegar al tema de la memoria desde sus trabajos, trabajos que ya han venido realizando con víctimas, con personas que están trabajando de alguna manera en la memoria. Este proyecto tiene muchas potencialidades y es una cuestión que muchas organizaciones de la sociedad civil hemos estado esperando. Creo que fue un momento muy duro en la historia de nuestro país que es importante conocerlo. Y pues que las generaciones antiguas como las nuevas, como hablaba allí, y pues que a nivel internacional también deben de conocerse. Música